Voy a leer cuatro poemas de mi libro desde este cuerpo Roma palabra golpeada y seca en el paladar de pronto resonancia en los oídos incorporada como un mar tu gemido de caracola imprecisa se hace sutil amable al alma o palabra árida depositada al azar de un oído o un odio despierto o palabra ardida en la hora de los panes, el rocío, los cuerpos Apaga la luz, ya no te escucho Soy el que está en mí hasta el fondo, el que clama por sus cadenas por el látigo que revienta en la piel y por la marca de tus ojos no estos distintos con que ahora miras, sino los ojos para arder, los ojos para matar y para asir Cada cual tiene sus muertos, algunos de antigua podredumbre otros apenas estrenados, gorriones quietos recién detenidos en el medio de su trino Yo tengo muertos orgullosos y vacíos, claras muescas inauguradas para siempre tumbas anónimas reseca de sol y de muerte verdadera A veces, en el óxido opaco de alguna resurrección, mis muertos cantan convencidos Otras veces sollozan despacio o gimen en lenguas extinguidas Cada cual tiene sus muertos tendidos prolijamente, alineados y con su número su rosa seca, su florero barato También mis muertos se derraman, se agujerean imprecisos y me convocan con gritos amargos algunas veces Dios de las cosas, oscuro señor de lo innombrable Habita también aquí, en este ser creado para buscarte en este mendigo que atraviesa la noche cantando desafiando tu firme consolidación occidental y cristiana tu toga púrpura y tu presunción de universo Yo sé que estás impreciso, no formulado disuelto en la algarabía del caos, ese siempre posible no traducido a la imagen no consolidado tras la iconoclasta barba benéfica viril y mansa demasiado perfecta para lo que verdaderamente sé de ti Sé de ti que mueres en los límites de todo como una ola interminable pero anulada ya desde su principio Sé también que danzas y tiemblas, que desciendes hasta el fango y que te embarras con pulcritud divina, con clara conciencia de casta y sé que coqueteas como una prostituta vieja que suplicas ya sin dignidad posible para ser finalmente habitado Yo sé que te quemas helado en el vacío lleno de todo que eres en esa pretendida existencia de las enumeraciones nombres puestos a designar las partes de tu cuerpo Sé que te balanceas insomne por la noche acosado por los perros y sé que huyes de ti y caes a este rincón donde te escribes donde formulas un lamento seco y vuelves luego hastiado a sostener la trama del universo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!